Bueno, es que no había otra alternativa, es decir, me habéis oído muchas veces en esta mesa. Se agarra Carmen Calvo la cabeza. No, vamos a ver, si vamos a repetir los argumentarios, los que estén en... No, 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 yo soy anti-argumentario. No me refiero, es decir, el argumentario de que esto es un acto de lesa humanidad, lo podemos leer en El País y en los editoriales de esta casa, y los que dicen que es fantástico en La Razón y el ABC, o sea que vamos a no repetir los argumentarios, sé que estoy jugando en el Camp Nou con la camiseta blanca. Dicho eso, aquí una vez que se fragmenta el mapa político en 2014, y el mapa político se va fragmentando cada vez más ya hasta tener partidos de ámbito provincial, vamos a una política de bloques, y esa política de bloques no la empezó el Partido Popular, eso empieza en el año 2003, en que se firma un pacto en que se excluye al Partido Popular de cualquier institución en Cataluña y en el resto de España, y se niega cualquier posibilidad de diálogo con el Partido Popular. A partir de ahí, Sánchez escoge una vía, que es apoyarse en Unidas Podemos, he leído por cierto esta tarde lo del trozo del Partido Antisistema de Podemos de un libro tuyo, y con un apoyo parlamentario de los separatistas. A partir de ahí el Partido Popular tiene que buscar una alianza con quien pueda aliarse, y es obvio que esa alianza es Vox. ¿Entendió la advertencia del presidente del PP europeo diciendo esto ha sido una capitulación? Hay que leer todas las declaraciones, yo tengo toda la sesión, y Manfred Weber, que va a ser el presidente del Partido Popular, dijo, no está el gobierno socialista que ha pactado con Unidas Podemos y con los separatistas en posición de darnos lecciones a nadie. Pero si quien dio la elección fue el actual presidente del PP europeo, vamos a escuchar exactamente qué dijo Donald Tusk. Lo de España ha sido una triste sorpresa para mí, porque Pablo Casado, que hoy ha participado en la reunión, dio su garantía personal de mantener al PP alejado de coqueteos, con corrientes de extrema derecha como Vox. Esto significa una capitulación. Espero que sea solo un accidente y no una tendencia en la política española. ¿Es una capitulación, Mar Gallo? No, no es ninguna capitulación. Es decir, yo os he traído aquí, ya sé que no me vais a dejar leerlo, porque insisto que estoy en el Camp Nou, los ejes de gobierno, que son 11 y las 32 acciones. Yo invito a decir cuál de estos ejes de gobierno, cuál esta acción viola el tema. Y si vamos a comparar, me he pasado la tarde comparando estatutos, los estatutos de Unidas Podemos, no voy a hablar de los de Bildu, con que ha pactado el gobierno, y los que ha hecho Vox. Y los fines... Pero todo se desfinde con la comparación. Vamos a ver, si tú pones un mapa político en que tú puedes pactar con todo el mundo, incluido Bildu y los dos partidos separatistas, y el otro bloque no puede pactar con nadie, eso quiere decir la perpetuación en el gobierno. Y es volver al error de la República de decir, la República será de izquierdas o no será. Es decir, señor Sánchez, yo te puedo leer las declaraciones que hizo en la moción de censura. Lambán, Susana Díez, Felipe González y Mancas diciendo que jamás dependerían de los independentistas, porque dice Fernández Vara que en Extremadura los matarían. Bueno, entonces, ellos pueden pactar con quien quieran y nosotros no podemos pactar con nadie. Me he visto los fines en los estatutos de Vox y yo os invito a leerlos. La Unidad de España, cosa que es más que discutible en Unidas Podemos y nada discutible en los que están apoyándose. Brevemente, Mar Gallo. Libertad, proceso de ley, independencia judicial, sistema democrático, igualdad. La lucha por la... ¿Qué dice don Pablo Iglesias en uno de sus libros? A comparar el ajedrez. Dice, lo que hay que hacer es guerra de posiciones, apuntar a la cultura y a las instituciones, apoderarse de ahí y a ir a la guerra de acción, es decir, a tomar el poder. Carmen Calvo.